Escuchame, controlamelo a este porque este agarra todo, no sabe una mierda, agarra las máquinas, agarra todo. ¿Qué está haciendo? Cagada. ¿Y si? Así que tenelo cortito, eh. No, un capo esto. Mirá, mirá. ¿Qué está haciendo? Te va a marear la madera. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo un bajo mesada. Bajo mesada en él. Ajá. ¿Un bajo mesada? Un bajo mesada. Sí, sí, sí. En él, te dijo. En él. Marcelito. Este, no sabe. Versero, vegeta. No sé, no se va a marear. Ah, voy a mí. Este, toda la vida. Va a mí, no sé, no sé. La torta era exquisita. De rica. De rica, por supuesto. Era casera. Lo que pasa es que vos te tomaste el trabajito de revolver en la línea y meterte una bolsita. La señora Tolosa decía que era exquisita. No, no, es porque vos te tomaste el trabajito de meterte. Pero hecha en casa era. Claro, casera hecha en casa. Sí, sí. Bueno, terminaste con los cajones? Terminamos con los cajones. Ya están puestos. ¿Y cómo pusiste la mía? Seguimos con problemas de que no van a mí. No sé qué es lo que pasa, qué sé yo. Bueno, lo primero que hicimos acá fue... Esto es un módulo, ¿verdad? Un módulo y este es el otro módulo. Van, como dijimos en el video pasado, van paralelos. Van los dos juntos abajo. Lo pusimos acá por una cuestión de comodidad. Lo primero que hicimos fue dividir en dos de adentro a adentro y sacamos la altura del cajón. Para poner el primer cajón siempre arrancamos el piso, por supuesto, y le pusimos abajo, para poner las guías, abajo, un taquito de 18 milímetros. De 18 puede ser de menos también, ¿verdad? Puede ser de 15, puede ser de... Puede ser de 3 milímetros para que no quede tan al rat. De 3 para arriba. Entonces, una vez que tenemos marcador, tenemos el piso de 18, ahí. Se enloqueció el perro de la vecina. Sumamos el cajón. No, el perrito no. Sumamos el cajón. El cajón tiene, este cajón exactamente tiene 30 centímetros de alto. Y lo único que hacemos es sacarle la mitad. 15, y del taquito este que pusimos acá. Sumamos, subimos 15 centímetros para arriba. Marcamos el centro, al lateral. Y el cajón afuera, le marcamos el centro, 15, le hacemos la línea. Ya con esta guía, estas mismas guías tienen marcados el centro. Así que con una sola línea del lápiz, marcado 15. El eje. El eje, exactamente. Así que... Y bueno, después seguimos para arriba. También esto está dividido en dos, así que no va a tener problemas. Lo importante es dividir bien. Exactamente. Acá lo que queda, van a quedar las tapas, las tapas del cajón, van a quedar las dos iguales. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Que las tapas, después a la vista, queden iguales. Reiteramos siempre lo mismo. Hacer todos juntos. Ahora nosotros vamos a cortar, para hacer las tapas, todas juntas. Excepto estas. Claro. Que van tres cajones. Que son tres cajones. Claro. El cubiertero. Oye, ¿por qué le cuento el noto ahorita? El cubiertero. Y bueno, después estos dos. Estos son dos cajones más. Repasadores, servilletas, qué sé yo. Después terminan unos de pelote bárbaro. Lo importante es hacer todo igual. Esto se cortó todo igual. Lo vieron en el video anterior. Se cortó todo. Se armó todo. Y se colocaron los cajones y no hubo ningún problema. Ningún problema. Cero problema. Ahora, con las tapas también vamos a cortar todo lo que es esta zona y esta una sola vez. Ya pegamos el aluminio, todo. Sí. Y colocamos las tapas. Después vamos a mostrar también cómo vamos a colocar las tapas. Exactamente. Así que el secreto de esto es la división. La división. Que salga bien la división para que queden todos bien parejitos. Ven que quedan todos iguales. Claro, quedan todos iguales. Si mide acá, está todo igual. Sí, misma distancia de acá, acá, misma distancia de... Todo igualito, está todo igual. Y también que no quede una más baja otra porque va a quedar así el cajón. Y no va a andar. Claro. Y hay que tener cuidado con esto. Esto adentro, siempre les digo, tiene unas bolillas acá. Si entra apretado o entra torcido, las bolillas esas revientan. Y no sirve más la corredera. Tengo una acá, a ver si puedo... No, no tenemos ninguna abierta, ¿no? No. Para no abrirla porque se llena de tierra. Esa es otra cosa importante. Sí. Que no se... Traten de que no se les ensucie. Ah, pero la podemos abrir y después la ponemos en la bolsita de vuelta, ¿no? No, no, no. No, no, no. Bien, concha tu hermano, sale 8 lucas el micrófono este. Decíamos, eh... Hay que tener cuidado con esto porque esto... Si se llena de polvillo, de tierra, después... Esto viene con una vaselina. Si ustedes tocan acá se les va a pegar en la mano como una grasita, es vaselina y bueno ahí se pega todo el polvillo así que tengan cuidado con eso porque no les va a funcionar. Bueno ahí vamos con la cajonera y vamos a hacer las tapas entonces así que le vamos a mostrar la tapa. Estos agujeritos que ven acá son para agarrar la tapa para atornillarla. Exactamente. Por ahí como es tapa grande por ahí le ponemos alguna tira de silicona que puede ser lo que puede llegar a pegar ahí la silicona, no la cola vinílica porque la melamina con la melamina la cola vinílica no pega. Ayuda un poquitito pero no. Hay una cola que no me acuerdo cómo se llama que sí que pega un espectáculo. Muy bien un secretito que hicimos nosotros fue para no andar peinando con la línea y demás pusimos el taquito de 18 milímetros y medimos a dónde va el centro del cajón y cortamos una madera. En este caso 15, 15 más 18 son 16,8. Cortamos una madera de 16,8 de alto entonces dos maderas la ponemos una acá y la otra en el fondo y apoyamos la guía entonces la guía ya queda quieta, no se mueve para ningún lado. Entonces ahí lo mismo para acá porque con ese taco esta va a tener una medida y esta va a tener exactamente la misma medida. Entonces no va a tener problemas con que te quede desnivelado fuera del plomo. La única manera de que quede fuera del plomo es que mueve este falso escuadro. Claro que este falso escuadro. Otra de las cosas que decimos también, todo escuadro. Todo escuadro. Y bueno justamente cortar con precisión y medir bien si se ensambla todo bien no tiene que haber ninguna fuera escuadra. En las mismas maderas lo van llevando a la escuadra. Muy bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Exitoso. No es una heladera. Esto no es una heladera negra eh. Es un planchador. Un planchador que te hice para vos mirá. Con todo cariño. La portita. ¿Qué te hice dijo? Te hice una mierda si no sabe nada. Un estante más. Abajo va la plancha. Pura cagada nomás. Todo enchapado en blanco. Acá tenemos la otra puerta. Todavía no lo entiende si no sabe lo que hizo. Acá sacamos la tabla. ¿Sí? Acá abajo lleva dos calces. Donde vos vas a alcanzar la tabla para planchar. Ahora te ponen a planchar vos. Terminá de planchar. Bajá la tabla. Cerrá la puerta. Y te queda todo guardado. Pura cagada nomás. No te vayas. Vení acá. Que estamos saludando a la gente. Me hierve la paga. Después te mandan saludos y... La garrafa tiene poco gas. Así que bueno. Gracias desde ya a todos los que están suscriptos al canal. Ahí estoy. Gracias a todos los que están suscriptos. A los que se han suscripto al canal. Y a todos los que no lo han hecho todavía. Los invitamos con Helio a suscribirse. ¿Eh? Mentira. Ha 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 ha.